Saramay se va de Argentina y seguirá su carrera musical afuera. El cantante argentino Saramay, quien el último tiempo estuvo envuelto en cruces con Elegante, Yao Cabrera y Versalle, informó hoy a través de sus redes sociales que se iría del país y aclaró que no era por el hate, sino para aprovechar las oportunidades que se le presentan. Con 27 años todavía no pude disfrutar la felicidad a pleno con todos los años que luché por cumplir mi sueño. Siempre por algún motivo u otro arruinan mi estado de ánimo y tomé la decisión de seguir mi carrera afuera como venía haciendo y quería comunicarles que son mis últimos días en Argentina otra vez. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Saludos, los quiero y amo mi país, pero el trabajo es el trabajo. Luego aclaró que el motivo no fue por el hate recibido desde algunos fans de otros artistas y puso. Y no hablo por el hate, hablo por problemas familiares. Hasta acá llegué. ¡Gracias! ¡Gracias!